Entonces, si nadie descargó, o sea, si todos descargaron música alguna vez, díganme. Bueno, acabo de empezar a grabar con el CASA, entonces déjenme regresarme un poquito acá en la presentación. Esta no. Y esta sí. Entonces, cosas importantes de la presentación que llevamos. Cuantización. La cuantización, pues es cuántos niveles le voy a asignar a la señal que ya muestré en el tiempo. Cuántos niveles, con cuántos niveles la voy a representar. Y esos niveles dependen de los bits de codificación. Yo voy a tener 2 a la B niveles de codificación. Permítanme tantito. ¿Cuántos niveles estás buscando? Es 4, 3. Es este, pero... No, déjame ya. Bien. Bien. Bien, continuamos. Ahora, eh... Entonces, regresando a la presentación, voy a tener tantos niveles como bits tenga. Por ejemplo, si tuviera 3 bits, 3 bits de longitud de palabra, o sea, de longitud de dato, ¿cuántos niveles tendría? 7. 8, ¿no? 8, porque el 0 también es un nivel. ¿Sí? O sea, tendría 8 niveles. Si, por ejemplo, tuviera 10 bits, ¿cuántos niveles tendría? ¿Cuántos niveles tendría? 1024. 1024 niveles. ¿Sí? Entonces, vamos a... Ahora voy a cambiar el script. Aquí lo estoy corriendo a 2 bits. Voy a cerrarlo. Y van a ver la diferencia cuando lo corra a... Por ejemplo, 10 bits. Voy a correrlo a 10 bits. Y pues ahí tengo 1024 niveles. ¿Sí? Pregunta. Ahora la señal roja reconstruida, ¿se parece a la señal negra? Sí. Sí, son indistinguibles, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta que les hice hace ratito. Los que llegaron a descargar archivos mp3, ¿cuál era el formato más chafa o de más baja calidad con el que podían descargar un archivo mp3? O sea, ¿de qué calidad? Acuérdense cómo medían la calidad de los... 128. ¿Alguien llegó a descargar todavía menos que eso? Bueno. A mí me tocó llegar a descargar música a 96 kilobits por segundo. ¿Sí? 96 kilobits por segundo. Entonces, imagínense cómo se muestra 96 kilobits por segundo. 96 kilobits me está diciendo que en un segundo de audio hay 96 kilobits de información. Ahora, ¿a qué frecuencia se muestra normalmente el audio en una computadora? 44.000 o 48.000. Normalmente son 44.100. Las computadoras relativamente modernas de como de 3 años para acá ya traen todas codificadores a 48.000. Pero vamos a manejar 44.100 porque es lo que existía antes. Entonces, eso significa que en un segundo hay 44.100 muestras. ¿Sí? En un segundo hay 44.100 muestras. Si hay 44.100 muestras en un segundo y tengo 96.000 bits, ¿cuántos bits le tocan a cada muestra? Dividan 96.000 entre 44.100. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 2.17 Déjenme subir esto para verlos, bueno, para escucharlos. Ya está. Entonces, 2.17. Les da un decimal porque la mayoría de los archivos MP3 estaban codificados con lo que se conoce como MP3 BBR, que es Variable Bit Rate. Y pues se ajustaba el radio, la velocidad de bits al audio. O sea, se hacían dos pasadas para codificarlo. En la primera pasada se analizaba y si había mucho silencio, pues se le dedicaban poquitos bits a ese trama del tiempo. Si había mucha información, pues se le subían los bits. Pero sí, en promedio 2.17 bits. Redondeándolo, ¿en cuánto nos deja eso? Dos bits por muestra. Dos bits por muestra. Entonces, voy a pasar ahora mi script y la voy a mandar a dos bits por muestra. Ya creo que ya lo había hecho esto. Entonces, dos bits. Así se veía... Bueno, obviamente, pues aquí es una generalización, ¿no? Pero así se veía mi audio muestreado a dos bits, ¿sí? Este era mi poderoso archivo de audio. Cuando escuchaban MP3 de muy baja calidad, ¿dónde notaban que era...? O sea, si les ponían a ustedes una canción y no les decían cuál era el bitrate, ¿cómo la identificaban inmediatamente de que era de mala calidad en el audio? ¿Por qué le faltaban graves? Graves, ¿qué más? Le faltaban graves. ¿Otra cosa que hubieran...? ¿Cómo? En los altos. ¿Qué se oía en los altos? Nada, porque no puedes mostrar. Una forma en la que podían identificar muy fácil los archivos de las canciones en MP3 de mala calidad era por lo que mencionaba ahorita su compañero de los graves, que desaparecían los graves, pero no porque no se muestraran, sino porque se daba precisamente este efecto. Como tenía estas señales de alta frecuencia, fantasma, digamos, espurias, indeseables de ruido, pues lo que pasaba es que donde tenía una señal muy suave, que era un bajo, se convertía en ruido de alta frecuencia. Por ejemplo, no sé si les tocó, bueno, a los que les guste, por ejemplo, el rock o la música clásica, la sinfónica, cuando había metales, por ejemplo, platillos o metales de viento, bueno, instrumentos de metal de viento, por ejemplo, trombones, trompetas, todo eso, cuando sonaba un platillo, por ejemplo, en lugar de dar el sonido agudo del platillo, se escuchaba como una especie de siseo extraño, o sea, en lugar del sonido agudo se escuchaba como un ssss, sí, como un hish, que precisamente es un efecto de la cuantización de audio, tiene nombre. El hish es esto, sí, el hish es lo que pasa cuando tengo señales de alta frecuencia que no deberían de estar ahí. Ahora, vamos a subir la calidad, entonces ustedes bajaban a 128, mismo experimento, dividan 128 mil entre 44 mil 100, ¿cuánto les da? 2.9, seguimos en el 2, pero vamos a redondearlo y vamos a decir que son 3 bits. Voy a muestrear ahora, voy a codificar a 3 bits. ¿Qué pasa? ¿Mejoró? Sí. Todavía tengo aquí altas frecuencias espurias, pero pues ya no es lo mismo que en el otro caso. Entonces, ¿se alcanza a notar la diferencia entre 96 y 128? Ahora, ¿cuánto espacio de memoria ocupa esto? Vamos a regresarnos a los 96. Si tengo 96 kilobits por segundo, esos son 96 mil bits por segundo. Vamos a convertirlos a megabytes. Dividan 96 mil primero entre 8. ¿Cuánto les da? 12 mil. 12 mil. Ahora, dividanlo entre 1024. O sea, ya lo convirtieron en bytes. Ahora vamos a convertirlo en megabytes. 11.71. ¿11.71? Ah, sí. Ok. Entonces, 96 mil bits. ¿Sí? 96 mil bits. Si los divido entre 8, me van a dar los bytes. Este, por, por segundo. Y si los divido entre 1024, pues me van a dar los megabytes por segundo. Entonces, una canción, una canción dura aproximadamente, vamos a decir, 3 minutos. Si quisieran saber cuánto tiempo o cuánto espacio de memoria consume esa canción, pues lo multiplican por esos 3 minutos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, está bien. No, yo no entendí. Ok. Un archivo MP3 de 96 kilobits por segundo, el bitrate, me está diciendo que en un segundo se destinan 96 mil bits a guardar información. O sea, cada segundo de información de la canción, tiene 96 mil bits de información. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Divida 96 mil entre 1024. Para convertirlo en megabits. Dividalo. ¿Cuánto le da? 96 mil entre 1024. 93. Muy bien. Y dividan ahora eso entre 8 para convertirlo a megabytes. Ahí está, 11.7. ¿Se entiende? O sea, un segundo de esa música, un segundo de audio consumiría esa cantidad de espacio. Si quieren saber cuánto consumiría en total, pues nada más multiplican eso por 3 minutos, que serían 180 segundos. Multiplíquenlo por 180. Multipliquen 11.7 por 180. ¿Cuánto les da? 2.109. 2.109. Ah, se me olvidó a mí. Hay que dividirlo otra vez entre 1024, porque teníamos 96 mil entre 1024 les da kilos. Vamos a convertir a megas. Entonces, divídanlo otra vez entre 1024. ¿Cuánto les da? 2.05 megabytes. Entonces, otra vez, 96 mil entre 1024. Me da kilobits. Luego, 93.750 entre 1024. Me da megabits. Y luego eso. 0.091553 entre 8. Me va a dar megabytes. Ahí está. Por segundo, estoy utilizando 0.11 megabytes. Ahora, si esto lo multiplico por 360, 0. vamos a ponerle aquí, x igual a 0.011444, ahí es. Eso es lo que mide ahorita mi archivo, bueno, por segundo. Si esto lo multiplico por x por 106 por 318, 180, que son 180 segundos en 3 minutos de audio, pues me va a dar 2.06 megabytes, más o menos. O sea, una canción de 3 minutos a 96 kbps medía aproximadamente 2.06 megabytes. Ahora, ¿qué pasa? Si vieron que se incrementó muchísimo la calidad, o bueno, se incrementó considerablemente la fidelidad de la señal. Si pasaba de 96 a 128, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuánto se incrementa el espacio? Porque nosotros tenemos que hacer un sacrificio de calidad para incrementar espacio o para reducir espacio. Entonces, misma operación que sería. Ahora vamos a poner 128, 1, 2, 3, 128 mil entre 1024. Eso me da kilobits, ¿sí? Ahora, 125 entre 1024 me va a dar megabits. Y luego 0.12207 entre 8 me va a dar megabytes. Ahí está. Esto es Y, que esto es MP3 a 128. Ahí está. Entonces, si mis MP3 a 128 los multiplico por los mismos 180 segundos, ahora me da 2.74 megabytes. Si se fijan, el espacio que ocupa una canción pasó de 2 megabytes a 2.7 megabytes. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál era la mayor calidad o la mejor calidad en la que ustedes podían descargar MP3? 320. Misma operación. 320, 1, 2, 3, entre 1024, entre 1024, entre 8. Y eso nos da ese total de ahí, ¿sí? Y este es MP3 a 320. MP3 a 320. Y si esto lo multiplico por los mismos 180 segundos, ¿cuánto pesa una canción a ese bitrate? 6.86 megabytes. Entonces, si se fijan, de 2 a 6.6 se me triplicó la cantidad de espacio. O sea, por subir la calidad, parece que no es mucha la diferencia entre 320 y 128, o 320 y 96, pero se me triplicó la cantidad de espacio que requieren los archivos. ¿Sí queda claro esto? Sí, todo bien. Bien. Ahora, ¿a 320 cuántos bits por muestra tengo? Dividan 320,000 entre 44,100. 7 bits. Vamos a ver cómo se ve mi... Esta es a 3 bits. Vamos a ver a 7 bits. Vamos a ver a 7 bits. Corro el script. 8, 7 bits. ¿Y qué tal? ¿Hay diferencia entre 3 bits y 7 bits de codificación? Sí. Considerable, ¿no? A 7 bits ya es bastante fiel la señal de salida con respecto a la entrada, o la reconstruida con respecto a la original. Entonces, incrementar los bits de codificación reduce el error de codificación y error de cuantificación. Eso es lo que lo reduce, incrementar los bits. Pero, ¿cuál es el problema de incrementar los bits de codificación? Díganme. Necesitas más espacio para guardarlo. Ajá. Así es, el espacio, la memoria que se está consumiendo. ¿Sí? Ese es el gran problema con los archivos de audio. Por ejemplo, ¿cuál es el formato de audio de mejor calidad que ustedes conocen? O sea, ya... El MP3 no haya 640 que yo conozca. A lo mejor sí, pero no conozco. El WAV es el que hay de mejor calidad, todavía de mejor calidad, sin meternos ya en formatos profesionales. Pero, por ahí mencionaron otro. ¿Cuál es? El FLAC. Y el formato FLAC, este, si nos vamos para acá. ¿Ustedes saben de cuántos bits es el formato FLAC? Mil y tantos. No, bits. Bits. O sea, ¿de cuántos bits es? Ah, de 32. Así es. Bueno, hay dos formatos. El FLAC comercial, que en realidad no debería ser comercial porque FLAC es un formato de la industria discográfica. Pero, como se han filtrado algunos archivos. El FLAC... A ver, déjenme buscarlo. Bits. Acá está. El formato FLAC es variable, pero el más alto es de 32 bits. ¿Sí? El nivel más alto son 32 bits. Y además no se muestrea ni a 44,100 ni a 48,000 Hz. Se muestrea a 655,350 Hz. ¿Sí? Entonces, 32 bits por muestra a 655,350 muestras por segundo. Díganme cuántos bits son. Multipliquen 32 por 655,350. 6,55,350 muestras. No. O sea, 655,350 por 32. ¿Cuántos bits es? 20,971,200. Bien. Aplíquenle la operación que hicimos ahorita. Dividanlo entre 1024, entre 1024, entre 8. ¿Cuánto les da? 2,49. 2,49 megas por segundo. 2,49 megas por segundo. Ahora, multipliquen eso por los 180 segundos. ¿Cuánto les da? 450 megas por cuento de megas. 450 megas por canción. Suponiendo que la canción dura 3 minutos. Si fuera Inagada da vida, que dura 11 o 14 la versión extendida, pues ahí hagan el cálculo. Ahora, multipliquen eso que les dio los 400 y tantos megabytes por 12 canciones que vienen en un álbum normal. O sea, en promedio, pues. 5 gigas. Eso significa que un disco en formato de estudio, que sería el formato FLAC, pesa 5 gigas. Por eso en la industria discográfica, pues, utilizan o cinta magnética o utilizan discos duros especiales. Utilizan discos duros para transportar los álbumes porque son bastante masivos. De hecho, no pueden utilizar ni memoria USB ni tarjetas SD porque los medios de almacenamiento sólidos de ese tipo tienen degradación rápida. Entonces, corren el riesgo de que se pierda la información. Ahora, el FLAC comercial que ustedes utilizan o que ustedes han escuchado en su computadora no es a 32, es a 24 bits. ¿Por qué? Porque no existen computadoras comerciales que decodifiquen 32 bits. Nada más por eso. El audio que sus computadoras soportan es nada más a 24 bits. Sí, es lo más alto. Ok. Ahora, ¿se entiende lo que es el impacto de la calidad en el tamaño? Sí. Bien. Sí, profesor. Por eso, pues, los archivos que bajan de internet o las canciones que se consiguen, pues, tienden que hacer un equilibrio entre calidad y espacio. Sí, porque, pues, todo cuesta. Incluso subir información a la nube cuesta. Preguntas hasta el momento, comentarios, dudas. Todo claro. Bien. Todo bien. Ok. Bien. Si no hay preguntas, pues, entonces, continuamos. Ahora, vamos a trabajar, ahora sí, con el script 5 que bajaron de internet, con el que les puse en el classroom. Vamos a trabajar con ese audio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a grabar su voz. Vamos a grabar su voz. Igual, la línea 2 la comentan los que tengan MATLAB. La línea 2 es para los que tienen Octave. Y, pues, vamos a ver qué es lo que hace este script. Primero, defino una frecuencia de muestreo. Y esa frecuencia de muestreo, pues, la voy a definir como la estándar, que es de 44100 Hz. Voy a definir una duración de 5 segundos. Y voy a definir 16 bits por muestra. ¿Sí? Los bits de codificación van a ser 16. Entonces, ¿cómo se ve mi...? Aquí estamos a 7. Entonces, a 16 bits se va a ver mucho mejor esta. ¿Por qué estoy definiendo una codificación tan alta? Pues, para que luego no haya excusas de que la codificación es lo que está dañando sus audios. ¿Sí? Aquí ya no hay excusas. Sus audios van a estar grabados a 16 bits. Y vamos a definir nada más un canal, pues, porque la mayoría de los micrófonos que estamos utilizando son mono. ¿Sí? No son estéreo. Vamos a definir una función de grabación, que es mandar llamar al audio recorder. Y voy a grabar audio a la frecuencia que definí, que son 44100 con 16 bits a un canal. Y vamos a desplegar, o bueno, el script va a desplegar un mensaje en la terminal que va a decir comienza a hablar, para saber cuándo empezar a hablar. Y vamos a bloquear la aplicación, Matlab Octave, durante el tiempo de la grabación. Lo que dure la grabación va a estar bloqueado y no va a ser otra cosa. Ya que termine la grabación, se va a desplegar el mensaje, fin de la grabación, e inmediatamente después se va a reproducir. Voy a, aparte, a declarar un vector que se va a llamar mensaje, y en ese vector voy a extraer los datos del audio de la grabación. ¿Sí? O sea, voy a extraer la grabación como puntos de amplitud. Y voy a, finalmente, escribir un archivo que se va a llamar mensaje.wap. ¿Por qué .wap? Porque en Windows, pues es el formato más... ...de mejor calidad que pueden utilizar, sin meterse en problemas legales. Porque FLAC no es legal. ¿Sí? Entonces, no pueden grabar en FLAC, pueden grabar en WAV. Es lo mejor que pueden grabar en Windows. En los que tengan Linux, pues pueden grabar en OGM, OGG y en APE. Que son formatos de mucha más calidad. Pero vamos a grabar todos en WAV para... FLAC tiene problemas de copyright. Lo que pasa es que, lo que les mencionaba hace rato, se supone que FLAC es un estándar industrial. Entonces, si MATLAB quisiera grabar en FLAC, tendría que pagar licencias para poder usar el formato. Eso sí es que el formato es legal que se use fuera de la industria. O sea, según yo, ni siquiera es legal que se use fuera de la industria. ¿Sí? O sea, pero si es legal, que puede que sí, tendría que pagar alguna licencia... Este... Este... MATLAB. ¿Sí? Hay formatos que están licenciados. Bien. Y, finalmente, pues... ¿Qué vamos a grabar en el archivo mensaje.wap? Pues, el mensaje que tengo acá, del que ya extraje los datos, a la frecuencia de muestreo que estoy definiendo. Voy a definir unas gráficas de resultado. Aquí voy a definir la longitud del mensaje como N. ¿Sí? Como N que... No lo necesitaría, pero se los dejo aquí por si luego usan algún audio donde no sepan cuánto es la longitud del vector de audio. Y, pues, con esto lo pueden calcular. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estoy grabando 44.100 muestras por segundo. Y estoy grabando 5 segundos. ¿Cuántas muestras son esas? 44.100 por 5. ¿Cuántas muestras estoy tomando en total? 220.500. 220.500. Y para calcular el tiempo total, ¿qué otra vez? Yo ya sé cuál es el tiempo. Son 5 segundos. Pero si en algún momento lo necesitan, pues, es nada más dividir la longitud de las muestras entre la frecuencia de muestreo. Y, pues, vamos a definir el periodo de muestreo como el inverso de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Instante 1, pero cuando utilizo MATLAB, los vectores empiezan desde el punto 0. Entonces, como se recorre un lugar hacia la izquierda, vamos a recorrer también un lugar hacia la izquierda al final de mi vector. Y ya finalmente, pues, voy a graficar el mensaje. Le voy a poner un título, etiquetas a los ejes y ya. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Voy a correr el script. Ah, bueno, espérense. Tendría que estar acá. Bueno, se está grabando esto. Ah, bueno. Se está grabando esto. Y ahí está mi audio. Voy a volver a correrlo. Mi nombre es Ecar Joel Chávez Martínez. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ecar Joel Chávez Martínez. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Listo. ¿Sí se escucha la grabación con ustedes? Sí. Bien. Ahora, ¿todos pudieron grabar? Corran el script. Todos deberían de poder grabar. Ya podemos empezar a producir, profe, nuestras canciones. Pues, necesitarían micrófonos de estudio para empezar a producir sus canciones. Ok. Un micrófono gay. Pues, nada más no consigan ninguno de la serie de Blue Yeti, de la marca de Blue Yeti en general y todo está bien. Ok. ¿Alguien tuvo problemas con su audio? Profe, en mi caso cuando lo corro dicen que me marca un error en la línea 2, que no. ¿Es MATLAB o es Octave? Es MATLAB. Otra vez, para todos los que tengan MATLAB, la línea 2, coméntenla. Profe, ¿cómo se hace para reproducir de nuevo el audio grabado? El audio grabado, hay un comando que, déjenme ver acá en el editor. Estamos utilizando Play para reproducir la grabación. Es Sound, el comando es Sound, pero tendríamos, o sea, son dos pasos. Hay que cargar el audio, el mensaje WAP. Hay que cargarlo a MATLAB y ya que lo cargaron a MATLAB, hay que reproducirlo con Sound. Lo vamos a hacer en las siguientes clases. Ahorita todavía no, porque lo que me interesaba nada más era ver si podían grabar. Pero es nada más dos pasos. Cargarlo y ya reproducirlo. ¿Va? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, ¿alguien tuvo problemas? Bueno, si nadie tuvo problemas para grabar su audio, pues significa que ya estamos todos listos. ¿Por qué? Porque todo el semestre se va a tratar de grabar audios y procesarlos. Entonces, ¿qué errores le salen? A ver, voy a dejar de presentar y presenten a su pantalla. A ver, nada más que ahí no alcanzo a leer nada. Está muy chiquito el texto, no alcanzo a leerlo. ¿Cómo se hace eso? Creo que tiene que irse a las preferencias y cambiar el tamaño de la fuente, pero no estoy seguro en MATLAB. A ver, bueno, copia el texto del error y pégalo en el chat. No, ese error no lo identifico, sinceramente. Habrá que googlearlo. Pero no sé por qué le está dando ese error. ¿Qué versión de MATLAB es? La 2017, ¿verdad? Entonces no debería tener problemas. No sé por qué le está dando el error. Iván, no, el FLAC no es por crack. O sea, FLAC es un formato de codificación. No hay crack. Las de Pink Floyd. Pues, de hecho, saldría más económico si se consiguen los viniles. No, el error, no sé exactamente qué sea. A ver, error using async.io. No sé si sea su codificador de audio. Déjenme buscar. El Audacity si deja de guardar los audios en plato. Sí, pero Audacity es libre. Entonces les importa un pepino lo que sean los protocolos. A ver, MATLAB. Parece que es un problema de hardware con el sistema operativo. Sí, es lo único que encuentro en los foros de MATLAB. Que parece ser un problema de hardware. Es una configuración de hardware que no está detectando bien MATLAB. O sea, no es problema ni de MATLAB ni de su computadora. Pues, es una incompatibilidad. Sí, sin respuestas. Yo creo que es porque tengo un DAC externo. Ah, puede ser. Puede ser. Ajá, puede ser por el DAC. Intente desconectarlo y repetir todo el procedimiento a ver si le deja de dar el error. No sé si sea que MATLAB está intentando utilizar el DAC. El DAC es para... Bueno, sí. Es para salida. Me imagino que está intentando utilizar el DAC para reproducir ahí el audio. Y no puede accederlo de alguna forma. Sería porque lo tiene como... Como el equivalente al convertidor de audio de la motherboard. Es posible. O sea, MATLAB intenta accesarlo. Pero a lo mejor MATLAB no sabe cómo controlarlo. O sea, no tiene la capacidad para... Para mandar la información o para comunicarse con el DAC. O sea, lo ve ahí, intenta mandarle el audio y explota. Cuando sale el interno de la motherboard. Sí. Cambia el interno, desconecte el DAC externo a ver qué pasa. Sí, es un problema que creo que he visto con tarjetas de audio. Pero no estoy seguro. Bien. ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Alguna duda? A mí me dice permiso de negado o algo así. Ah, ok. Si les dice permiso de negado es que están corriendo MATLAB en C. En el disco C. O sea, y como es una carpeta protegida del sistema desde Windows 7, creo. No los va a dejar escribir ahí con MATLAB. Una opción que tienen... Déjenme presentar otra vez. Tienen dos opciones. O mueven el MATLAB al momento de iniciarlo. O sea, acá MATLAB tiene su navegador de archivos y pues acá se van y dicen... Ah, me quiero meter a esta carpeta y a esta carpeta de aquí. Y se van navegando y ya escogen una carpeta donde sí puedan escribir y ahí ejecutan sus scripts. Otra forma es aquí cuando guardan el audio, cuando graban... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. En el audio write, pónganle una ruta a una carpeta que sí sea de ustedes. Por ejemplo, C, dos puntos... Permítanme tantito, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo estás? Bien, ya sé. Bien, entonces lo que pueden hacer es poner una ruta a una carpeta que sí sea de ustedes. Por ejemplo, C, dos puntos... Diagonal, users... Diagonal, panchito... Diagonal, este, mis... ¿Ya que no pude comprarte un chip? Mis documentos... Dos chips, tercero. Entonces, diagonal, por ejemplo, descargas o lo que ustedes quieran. Y ya nada más... Pues cambian el... O sea, obviamente esta ruta no existe en mi computadora. Pero le ponen aquí la ruta a algún directorio donde ustedes sepan o donde ustedes conozcan y ya debería resolverse ese problema. ¿Va? ¿Va? Bien, ¿alguna otra pregunta? El audio grabado de nuevo, si lo quiere escuchar, bueno, déjenme revisar los scripts. Es que están en desorden. Bueno, pero es nada más... Audio Read, para leer el audio. Y ya que lo carguen, este... Sound, para reproducirlo. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Si lo quieren escuchar ahorita, lo pueden escuchar con... Abriendo directamente el archivo WAP en su carpeta. ¿Qué quieran? Sí. Él le puede dar el número. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya te dije, ya te lo voy a tener que dar. Sí. Ok. Si no hay más preguntas, pues entonces vamos a dar por terminada la clase el día de hoy. Revisen todos que puedan grabar porque lo van a necesitar para las actividades. Y nos vemos el martes. Estaba muy rosita el lunes. Tenga buena noche. Buenas, profeta. Creo que más rosita. Buenas noches. Buenas noches. Por nada. Sí, bien. ¿Cómo están? Nos vemos. Estaba muy rosita. Igual así te queda muy bien. Gracias.